Padres de familia del Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez, ubicado en el poblado de San Francisco Acuautla, expresan inconformidad por el supuesto mal uso de las cuotas de cooperación que se entregan semanalmente por ordenamiento de la directora de la institución, Dolores Hernández Martínez, y que ascienden a cinco pesos. Nos está cobrando unas grabadoras que donaron los papás del ciclo anterior, un arenero que jamás se ha dado, útiles a papás que no aportaron, les cobraron 350 pesos, entonces nosotros pedimos cortes de caja, cortes de caja que nos viene cobrando pinturas que el municipio nos ha donado, y me consta porque yo con ella fui por esa pintura. El problema es que nunca nos entrega cuentas claras respecto a los gastos que se hace con ese dinero, aparte que ella para lo que fue la salida de los niños impuso, impuso el color, el lugar donde se iba a ser, nunca nos tomó ningún tipo de opinión, ella nada más dijo su cooperación va a ser de 200 pesos y nada más, va a ser en tal salón, tantas sillas, fue todo lo que dijo. Se le ha comprobado que, bueno, de personas que anteriormente han estado como representantes cobrando esos cinco pesos, han visto irregularidades, pero como la gente teme de clara, pues simplemente mejor se retiran, se hacen de la vista gorda y se van. De igual manera, manifiestan su preocupación por el trato que puedan recibir sus hijos al quedar en entredicho su labor como directora del preescolar. A mi hija le dice que es la hija de la mitotera, pelear mis derechos no ser mitotera, peleo un derecho al cual yo tengo y como mi hija también. A mi hija se le excluye y le dice, tú no vas a participar, y yo a lo que he tomado la decisión no va a presentarla al preescolar, por lo mismo porque la están dañando psicológica y emocionalmente. Esto tuvo un precio, nuestros hijos que ya no participaran, que a nosotros no señalaran, esto tiene un precio, vivir con la incertidumbre de si van a ver bien a nuestros niños o traerlos a la escuela y que les vaya a suceder algo. Esto tuvo un precio, el hablar tiene un precio, pero nosotros sabemos que estamos en lo correcto y que ella debe de ser sancionada, que se le realice una auditoría. En entrevista para Canal 6, Dolores Hernández Martínez, directora de la institución educativa, desmiente las acusaciones de los padres de familia y externó que quienes manejan el dinero recaudado son los representantes de los padres de familia y no los directivos, e informó que dicha cuota es destinada para los materiales y mantenimiento de la escuela. Ellos no se han acercado a decir cuál es su motivo, realmente cuál es el motivo real, el por qué ellos están inconformes o por qué hasta ahorita, que ya vamos a terminar el ciclo escolar, presentan esos conflictos o esos inconvenientes. Cuando en este caso a nosotros o a su servidora lo que le ha correspondido en algunos casos con todas las mamitas, las que se acercan, es apoyarlas. Desvíos no hay, las mamitas manejan algún desvío, bueno pues en este caso pues las representantes son las que me apoyan en esto, entregamos nosotros nuestro corte de caja cada mes y cada mes se solucionan problemas que en este caso dudas o conflictos que tengan las mamitas por no darlo. Será este próximo 9 de junio que se lleva a cabo una asamblea con las autoridades del DIF para esclarecer la situación económica de la institución y esclarecer las dudas de los padres de familia. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.